Muy buenas amigos cerveceros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Everywhere Factory. Hoy os traemos un vídeo más en el que vamos a hablar del impacto que ha tenido el COVID-19 en la cerveza artesana. Para ello nos vamos a apoyar en el artículo o en el dosier que se titula así, Dosier COVID-19 del GECAM, que bueno ya sabéis todos quienes son. Os dejamos el link en las notas del programa, ¿vale? Para que tengáis pues este dosier bien detallado. Son gente muy top, la verdad es que ayudan muchísimo al sector de la cerveza artesana. Está más enfocado el dosier a Cataluña, la comunidad catalana, por un tema de que el GECAM es de aquí, de Cataluña. Entonces pues bueno, vamos a dar esta información. Esto no quita que en otra ocasión demos información de otra comunidad autónoma. La verdad es que en este caso como nos quedaba cercano pues hemos decidido apoyarnos en este informe, ¿no? Entonces hoy me veis con chuletas, sí, es que hay mucho número. Y es difícil de memorizar. Uno vale, pero unos cuantos ya me diríais vosotros que hacéis. Entonces bueno, al final empezaremos explicando o detallando un poquito el dosier, ¿vale? Deciros que del GECAM hemos entrevistado a algunos socios. Os dejamos aquí el link a las entrevistas, ¿vale? Bueno, es algo que os puede aportar valor un poco para entender quiénes son, qué hacen. Y bueno, en definitiva, vamos al dosier, que es lo que interesa hoy. Deciros que hay más de 100 cerveceras, 100 breweries en Cataluña, ¿vale? Pero esta encuesta solo la rellenaron 78 de ellas, ¿vale? Entonces nos vamos a apoyar en este informe sobre estas 78 que sí que respondieron. De estas 78, 72 o dejaron de producir o producieron el 50% menos que anteriormente, o sea, previo al coronavirus. Las otras seis fábricas que restan, pues, para acabar de completar estas 78, siguieron produciendo por encima del 50% de lo que venían haciendo antes del COVID, ¿vale? Entonces, al final, quiere decir que el 77% de las cerveceras en Cataluña se vieron afectadas por el coronavirus y dejaron de producir un 50% menos de lo que venían haciendo hasta ahora, ¿vale? Si entramos en el punto de distribución, es decir, en las ventas, el 75, o sea, del total de cerveceras, 75 vendieron un 50% menos de lo que venían vendiendo hasta ahora, ¿vale? Es decir, de estas 75, 35 dejaron de producir del todo, o sea, estaban totalmente paradas, no había ninguna venta. Dos fábricas, tan solo dos fábricas, mantuvieron ese 80% de producción previo al COVID, ¿vale? Y de ventas. Exportación. Bien, solo tres breweries exportaron entre un 20 y 30% de lo habitual. Imaginaros lo duro que tiene que ser que solo tres breweries exportaran, pues, este tanto por ciento que os estoy comentando, ¿no? Claro, el parón comercial, si cogemos el cómputo global de todo lo que es el sector de la cerveza artesana aquí en la comunidad catalana, asciende al 85%. Son datos... ...jevis, ¿eh? Ahora, en todo esto hay una nota positiva, y es el impacto online que ha habido en el sector. ¿Por qué? Porque el online ha aumentado o ha multiplicado por 6 la venta previo al COVID. Previo al COVID estaban en un 1,5% de venta online, y durante el COVID y post-COVID, la venta online ha aumentado al 9,5%. Es el dato positivo, porque muchas breweries se han lanzado a abrir, pues, como hemos ido viendo en las entrevistas que os comentaba anteriormente, todos nos dicen, oye, no, es que yo no tenía página web, pero han acabado haciendo una. Y la gente les ha dado mucho apoyo a través de este canal, ¿no? Ese ayudar a la cervecera, a tus amigos que sabes que están, pues, fastidiados con el tema del parón de la brewery. En definitiva, si tenías que hacer algún regalo, pues, hacer algo diferente, ¿no? Una experiencia, como es el probar una buena cerveza, una cerveza artesana. Y a mí, este número me parece muy bonito, ¿no? Porque nosotros también lo hemos vivido. Nosotros, durante el COVID, hemos aumentado nuestras ventas en TheBrewwareFactory.com. Ahí podéis encontrar un montón de cervezas. Y la verdad es que el impacto ha sido muy positivo, porque se ha visto gente que se ha volcado a hacer, pues, que el sector no perdiera esa vidilla que venía viviendo, ¿no? Vamos a hablar de una cosa más dura. ERTOs, ¿vale? Es complicado, porque hay que decir que 24 breweries hicieron un ERTO total. Es decir, todos los empleados entraron en el ERTO. Parcial mayor del 50% de los empleados, 10, 10 breweries. Parcial menor del 50%, una brewery. Y no hicieron ERTO, 32. 32 breweries no hicieron ERTO. Ahora todos diréis, ostras, pues sí que iban sobrados. Bueno, no. Al final, tenéis que entender que el sector de la cerveza artesana es muchas veces de autoempleo, ¿no? Al final, hay breweries que a día de hoy, pues, solo tienen en plantilla, pues, ellos mismos y, a lo mejor, alguien que les ayuda, ¿no? Entonces, por eso, quizás, esta empresa no ha entrado en ERTO. Capacidad de continuar. Se hizo una pregunta durante el estudio que hicieron los amigos del JECAN, que les preguntaban a las breweries abiertamente cuál era su capacidad para continuar. Esto era algo serio. O sea, el parón que se ha vivido es cierto que ha afectado a toda la población en todos los sectores, pero el de la cerveza artesana que venía, sí. Pues, quizás lo ha podido vivir un poco más, ¿no? Pueden aguantar el COVID, es decir, durar un año, dos años, tres años, ¿cuántas podrían aguantar? Cinco breweries podrían aguantar. Pueden durar un año, siete breweries. Pueden aguantar seis meses, diecisiete. Tres meses, treinta breweries. Un mes, trece breweries. Y breweries que se veían abocadas a cerrar, cuatro. Claro, son números complicados, ¿no? De digerir, porque si os fijáis, la franja está entre tres y seis meses, que es al final lo que ha acabado durando el COVID. Este impacto de confinamiento que han sido tres meses, pero bueno, hasta que se recupere la economía, pues seguramente serán tres meses más. Incluso más, pero bueno, tres meses. Y bueno, un poco este ha sido el impacto que refleja el dossier. ¿Cuáles son las medidas y peticiones que se ha hecho desde el JECAN a las administraciones un poco para ayudar a estas cerveceras? Y no solo a lo que son cerveceras como tal, a las breweries propiamente, a los distribuidores de estas cervezas, a los bares, el sector Horeca, también veréis que hay alguna solicitud que han hecho, ¿no? Lo primero de todo, rebajas en los pagos del alquiler. Como bien sabéis, tener una brewery es algo que cuesta mucho dinero y normalmente no suele ser propiedad de ellos el recinto, ¿no? Porque, bueno, hay que instalarte una serie de maquinarias que son muy caras y que todos los recursos se suelen centrar en esto, en la maquinaria y no tanto en el espacio en el que están. No será el caso de todas, pero sí el de la mayoría. Luego, ayudas indirectas, ¿no? Todo lo que son los préstamos ICO, estos famosos que habéis ido escuchando en la tele. Bueno, aquí el problema que ha habido es la lentitud de los bancos a la hora de entregarlos, ¿no? Y el tema de los impuestos. Pedían a ver si se podía, pues, aplazar el pago de IVA, de la seguridad social, de los autónomos. Bueno, al final ya habéis sabido cuál es la situación que hemos vivido. Aquí no se ha hecho como en otros países que, bueno, pues, se les suspendía el pago de estos impuestos. Sí que se ha tenido que pagar. Y esto, pues, ha afectado sobre todo a un sector que tiene no solo impuestos como son el IVA o la seguridad social y demás, sino también el impuesto sobre el alcohol, que es un impuesto que, bueno, hay que pagar bastante. Y, bueno, no ha habido aquí, digamos, perdón por parte de las autoridades, ¿no? Y luego, para el canal Horeca, ostras, se ha pedido que aunque hubiera un espacio, digamos que, bueno, todos sabéis que se decía que tenía que ser un máximo del aforo del 30%, claro, aquí, ¿qué pasa? Que nos encontramos con bares y, sobre todo, tap rooms con una amplitud muy grande. Algunos están propiamente dentro de las fábricas y, por lo tanto, pues, el espacio es gigante, por así decirlo, y no es el espacio común de un bar. Y, bueno, ellos pedían que, por favor, que les dejaran aumentar de 30 a un 50% de la capacidad del aforo que tiene, pues, el local. Esto nos consta que sí que lo consiguieron, ¿vale? Hay que agradecer a las autoridades, pues, que permitieran esto, ¿no? Que ayudaran a las breweries que tienen tap room y a los propios, pues, digamos, establecimientos de cerveza artesana, pues, a este aumento, ¿no?, de la capacidad. Así que, bueno, desde aquí deciros que estamos con vosotros, que este sector, pues, lo que tiene es que ha salido de muchas y muchas peores que esta, en el sentido de, no por el tema personal, sino por el tema de compra, que ha habido momentos en el sector de la cerveza artesana que realmente han sido muy duros y siempre se ha salido de ello. Y, bueno, ya lo estamos viendo ahora con todo el apoyo de la gente en el canal online, ¿no?, en este aumento al 9,5% del consumo de la gente vía canal online, que al final están respaldados por los consumidores, ¿no? Los consumidores están, pues, apoyando para que este sector siga creciendo como venía haciéndolo hasta ahora. Y, bueno, nosotros ya os decimos, lo hemos visto en nuestra página web, en thebewarefactory.com, cómo la gente, pues, se ha volcado a apoyar el sector de la cerveza artesana. ¿Cómo podéis apoyarlo vosotros? Pues, seguir comprando, seguir consumiendo, acercaros a los bares, disfrutad de cada una de las cervezas artesanas que os toméis y, nada, si queréis seguir conociendo el sector de la cerveza artesana, os dejamos aquí, como os he dicho antes, un enlace de las entrevistas que hemos hecho durante el COVID. Y, bueno, pues, espero que las podáis disfrutar. Las hicimos, pues, un poco para levantar el ánimo de todos aquellos cerveceros que nos habíamos visto encerrados en casa, ¿no? Y que, pues, necesitábamos seguir en contacto con el sector de la cerveza. Solo queda deciros una cosa, y es que podéis suscribiros en nuestro canal. Si os ha gustado el vídeo del impacto, darle like y agradecerle a los chicos del Yecan todo el trabajo que hacen para el sector de la cerveza artesana. Un fuerte abrazo y deciros que con cerveza no hay tristeza. ¡Hasta otra! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.